En su lugar, para mandar un cartón, invitar a la gente que tiene equipo, para llegar a un comprensimiento, que es más disciplinar, más ordenar. Para saber, nosotros queremos pagar los belastos, para poder generar una entrada humilde para la familia, que también, mientras que cumpla el país con su entrada. Pero, de una manera disciplinar, para cumplir con él. Para ver con otros que no están cumpliendo, entonces, para pensar que otros tienen que pagar para los turistas que están quedando sin cumplir, es un otro club. ¿Tiene que agregar algo más acerca? Bueno, me quiero que el santo juicio de la persona, con la medida de ellos, prevalecer para sobre. Nosotros, que siguen, mandar la rueda para adelante, nuestra familia. Y cumplir con las personas, con las personas que viajan, no quieren hacer un terreno limpio, no quieren hacer algo extra en la casa, que nos puede cumplir con la demanda, por el motivo de el precio que nos puede mantener. Si viajan, no están bajando el precio, con las personas que quieran, con las personas que ganan una escala de placa, no están así en la persona, ahora, ahora tengo un cliente de mi santo, me voy a construir, ahora me voy a rozar mi terreno, pero la rueda no tiene placa, pero me costo nada de mi santo. Entonces, ahora me voy a decir, ok, si me voy a cobrar tal suma, ok, van corté, voy a poner otra bol, me voy a poner una entrada en la casa. Entonces, en la fase también voy a poner más empleo, feo de personas ahí. Pero si voy a poner un precio, con las personas que viajan, con la rueda no tiene placa, la señal de la rueda que construye, pero no tiene. No tiene suma adecuada, con el costo, con el nivel de trabajo. Teoría, pero tiene que bajar un poco por el precio, para que la persona haya su servicio también. Sí, eso es todo el caso de varios años, con el ministerio bajar el precio, el team ya trae mucho precio, pero el servicio sigue contando, entonces, ahora me voy a generar la entrada, con más ajuste, con todos los clientes que están satisfechos, y no te vienen bien cerca, con el estén, que no te vayas cerca, que luego haces más un buen servicio para nosotros. ¿Qué es lo que haces en el lugar, horario, etcétera? Sí, esto es Maduro Have Equipment, nos está situada en la rueda de Santa Cruz, y nos está dando el servicio de limpieza de terreno, como mente de fundación, pos, que sea nada, etcétera. Sí, entrega de santo, material de construcción, por ejemplo, santo con piedra, que sea nada, de gris, sin nada, es material que no está entregado diario. El número de teléfono es 585-1708, 593-1608. Horario está de oficina 8 para 4, street, y el servicio de limpieza que sea nada para más, extra, más, porque nuestro gusto de un servicio completo.